Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz Una vez más Y en esta ocasión estoy con todos vosotros Para resolver otra cuestión que me habéis planteado A través de los comentarios al blog Y diferentes redes sociales de Android 6 Bien, en esta ocasión les voy a presentar O les voy a recomendar una aplicación de las muchas que hay En el Play Store de Google La cual nos va a servir para poder bloquear llamadas y mensajes SMS no deseados ¿Qué significa no deseados? Pues seguramente muchos de vosotros, al igual que me pasa a mí casi todos los días Recibo llamadas de, por ejemplo, empresas de publicidad Que normalmente siempre suelen ser las mismas Ofreciendo sus productos y son llamadas que no quiero recibir Y que estoy cansado de recibir así como sus SMS Y estoy cansado de decirle que no me llamen Para ofrecerme los productos o servicios que no estoy interesado en contratar ¿Con esta aplicación qué vamos a conseguir? Pues simplemente descargando bloqueador de llamadas Y abriéndola vamos a tener esta sencilla interfaz de usuario De la cual vamos a tener una lista negra y una lista blanca Si damos aquí a la lista negra y le damos al botón añadir Vamos a tener dos opciones La de añadir número o seleccionar de nuestra lista de contactos Simplemente con añadir número vamos a poner un nombre a ese número Y el número de teléfono que no queremos que nos moleste Y esta aplicación se va a encargar ya solita de que cuando vaya a entrar una llamada De este número ni siquiera nos suene el teléfono No va a aceptar la llamada de manera automática Aquí lógicamente nos irán saliendo los números que no aceptemos O sea los números que queramos bloquear Y esta lista blanca sería para la opción que tiene esta aplicación De bloquear todas las llamadas por defecto Y tan solo aceptar los que tengamos en esta lista blanca Como veis es tan sencillo usar como Clicar al botón más y dar añadir número O seleccionar de la agenda Si damos a los tres puntitos En las preferencias de la aplicación Tenemos la primera para activar el servicio La segunda para bloquear llamadas Solo de la lista O sea bloquear llamadas solo de la lista De la blacklist, lista negra Aceptar llamadas solo de la lista blanca O sea si tuviéramos un número O sea números añadidos en nuestra lista blanca Con clicar aquí solo nos aceptaría las llamadas Que hubiera en esa lista ¿Qué más? Tenemos para bloquear los SMS Y bloquear números privados Esto es lo que más nos interesa de la aplicación Ya os digo que es muy sencilla Y cuenta con publicidad integrada Que yo de momento no he podido ver Así que es una de las aplicaciones Que mejor he encontrado en el Play Store de Google Que ya os digo que está repleta de estas aplicaciones Y las otras que he podido probar Están llenas de publicidad Esta es la que menos invasiva me parece Ya que de momento no me ha salido nada de publicidad Vamos a hacer Ahora mismo se ha detenido la aplicación Vamos a volver a abrirla No gracias Y vamos a añadir un número al azar Por ejemplo Vamos a añadir número Vamos a poner un nombre Prueba Y el número vamos a poner por ejemplo Como en las películas 5, 5, 5, 5 6, 4 3, 5, 2, 0 Le damos a aceptar Y ahí no se nos vería el número Pero se nos vería el nombre del contacto Como veis en la lista blanca Pues lo mismo Le damos al más Seleccionamos el contacto O el número que queramos Y simplemente Desde las preferencias O sea desde los settings Si le damos a white list Solo recibiríamos Los mensajes O sea los mensajes y llamadas De esa lista blanca O sea si tenemos 10 números de teléfono allí No nos entraría ninguna llamada más Que lo de la lista blanca Ya os digo que esto Solo hay que destildarlo Y simplemente como lo tenemos ahora Vamos a recibir O sea vamos a bloquear Las llamadas Las llamadas Y SMS Que de los números Que introduzcamos en esta lista negra Todo lo que introduzcamos aquí Vamos a bloquear la llamada O sea no nos va a llegar La llamada a nuestro teléfono Y tampoco Nos va a llegar Sus SMS O sea los mensajes de texto Que nos envíe Lo dicho Todo aquel que me ha preguntado Por una aplicación Que sea válida Que funcione Que no tenga demasiada publicidad Esta es una aplicación Muy recomendada Para todos ellos La tenemos disponible En el Play Store de Google Bajo el nombre Bloqueador de llamadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!